Agentes municipales de Santiago Iztayutla, pertenecientes a Jamiltepec, Oaxaca, exigen la desaparición de poderes en la comunidad y desconocen a Francisco Maldonado Quirós como candidato ganador de la reciente jornada electoral y actual presidente. A decir del representante legal del municipio, Constancio Hernández Ruiz, en la zona se vive una constante ola de inseguridad generada por el cacique de la población, Francisco Maldonado, y que en la pasada jornada electoral fue el supuesto ganador de la misma, sin embargo califican dicha elección como un fraude. Señalaron que existe intervención directa de funcionarios del gobierno del estado, entre ellos del secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, quien respalda al actual edil municipal. Asimismo detallaron que hay intentos de asesinatos contra dos habitantes, Valentín Quirós Maldonado y Victoriano Ramírez López. Tiene el respaldo de la Secretaría de Gobernación, tiene el respaldo de la diputada Delfina Díaz Gómez, de la diputada federal, inclusive ahí está metido, mete las manos el presidente municipal de Pinotepa Nacional, que él cuenta todo el respaldo de los poderes. Entonces ellos están detrás de Francisco Maldonado, por eso él dice que a público lo dice, que él va a ser presidente. Finalmente señalaron que desde que inició la actual administración no se les han entregado los recursos que por ley les corresponden del ramo 28 y 33 a las 21 agencias municipales que integran la demarcación, tan solo en la agencia de Villanueva, tienen el conocimiento de que les corresponden poco más de 28.700 pesos mensuales y desde administraciones pasadas solamente les han dado, de forma parcial, un promedio de 10.000 pesos anuales. Es lo que nosotros estamos exigiendo, estos recursos que ya nos lleguen nuestras agencias y créanme que de esta manera van a evitar estos problemas que sigan sucediendo en Estayutla. En Santiago y Estayutla ya se han matado, ha habido muertes, este es de cada trienio, hay muertes, ¿por qué? Por el pleito del poder, que se nos entregue y pues que sigan ellos en sus pleitos y así lo desean. Porque este es lo que los hace, nosotros ya van tres, cuatro meses, no tenemos ningún apoyo del municipio. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.